No sé, hay un filtro, no sé por qué no se ve el coso éste Le quité los filtros pero no es ninguno, no se ve el put de discos Simplemente ésta era la única partida que fue, ok, Charly Está lupiando... Añade, a ver... Uy, ya le pegó Ya sale el motor de arriba Te dan paquetes por comprar el... 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 el impasse Uy, lo mató. ¿Te dan paquetes por comprar el pase? Sí, sí ¿En dónde? En cierto juego Ah... ¿Ah? Está chingada, en el que juego me dieron algo ¿Qué te dieron? Un personaje y una... Ah, pero de ese juego Sí, sí Pero tengo de... creo que es de lo que estoy jugando O de lo que estoy instalando ¿Ah? CGUIDO ¿Cómo puede recuperar por aquí? Me quedo bien. Así es, tranquilo. Ahí está. Ok, ok. Nunca he jugado en este mapa, no conozco los... Ya, y los loops son horribles. Solo hay uno o dos loops que son bastante buenos. A ver, aquí hay un motor. Hago motor. El motor de arriba estaba... Medio avanzado. Está con la Kate Denso, con el Capitán Soto 23. Le pego un... Un madrazo le pego. Ah, claro. Déjame poner el overlay así. Mira, ahí está. Ahí se ve el overlay. Vamos a ver. Y estamos en tres motores distintos. Ángelo está en un motor. El Félix está en otro motor. Y yo estoy en otro motor. Kate Denso lo hizo bastante bien. Otra vez tenemos esta... Enfréntate a la oscuridad. Es un maleficio. Hay que sacarlo. Ah, no puede ser. Tiene acogida nefasta, ¿verdad? Ah, no. ¿Por qué? ¿Fue por mi culpa? Voy por el Surbi. Ok, creo que... Ah, no. Es que a Ángelo el killer se le acercó. Y yo fallo una prueba. Tiene interruptor del hombro muerto. Ah, es que a Ángelo estaba haciendo el... El motor de acá atrás. Ok, ok, ok. Wow, sobreviviremos. Hubiese sido espectacular aquí. Vente, vente, vente. Hacemos el motor de acá. Esta tiene evasión urbana. Creo que tiene interruptor del hombro muerto. Y le iba a meter caja, pero mejor no. Porque creo que se va... A bloquear el motor. Ah, él lo llevó al sótano. Tiene gancho flagelante. Ok. Ok, te salvaron. Espectacular. Ok. Me puse ahí para lopear yo con él. Para que no vaya a campear abajo. Porque si, regresaba al... Ok, ok, me dejó. Me dejó, me dejó que acá haya alguien. Un compañero. Félix. Cúrame. Ahí está. Ay, yo le voy a esconderte que no te ve alquiler. Porque ya... El Félix se llama a 30 FPS. Sí. Con el cual nombre del pinche jugador que quería buscar. Ah, yo le he dejado un motor avanzadísimo. A tres cuartos de motor. Y no sé dónde está. Ah, tiene dos caras. Tiene dos caras. A ver, sacamos otro motor. Está con la Kate Denso. Ok, está lopeando ahí arriba la Kate. Voy a ir a buscar ese motor que, según yo... Dejé bastante avanzado. Que tiene que ser en una esquina. Ah, míralo. Ahí está Angelo haciendo el motor. Llego a Angelo con caja. Le meto caja. Va con todo el motor. Vamos, le meto toda la caja. Y me queda aún para sabotear un gancho. Ok, la esta está allá. Vamos. Ah, demuestra lo que vale no sirve. Para abrir puertas, ¿verdad? Es simplemente para... Líderes para abrir puertas. Sí, sí. Uy, se murió el... Y se murió el otro lado del mapa. A ver. Voy. No tengo familia ahorita para poder ver al killer dónde está. No, que no hacías directo el domingo. Dani, pero hoy día es sábado, no es domingo. Tiene domingo porque ya avanzó su relato. Es verdad. Es igual como yo. Tú ya estás en el domingo, pero yo estoy avanzado todavía. Vamos, 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 vamos. Te voy a cubrir un golpe. Ay. Buenísima. 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 Sí, 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 sí. Yo me puse contra la... Yo el primer killer que voy a sacar es la cazadora. Ya, me imagino. Por favor, que la cazadora sea sorda. Ay, me está curando Angelo, gracias a Dios. Por favor, que no tenga vocación de enfermera. No creo. Claro, es que tenga vocación. Ya. Ah, ya, ya, ya. Una oscuridad expuesta. No, no, a ver. No, ¿cómo se llama esto? Arma definitiva. Se abrió el casillero, sí. Sí, sí, abrió, pero no vio nadie. Buah. Es que ya no se ven aura. Solamente ven la señal y el grito. Del grito. Ok, yo recuerdo. Comparenta, no. Ay, ay, ay. Si te pega, estás muerto. Ay, te da, me salvo. Bueno, bueno, bueno. Espectacular. Espectacular, Angelo. Otra vez salvada en la puerta. Increíble. Ay, no me jodas. El kill tenía memento. Memento adorno. Ya es domingo, de verdad. En Argentina ya es domingo. Ah, bueno, acá también es domingo ya. Interruptor del hombre muerto tenía. Eso tenía. Imprevisto. Dancho flagelante. Dolor retumbante. Y pim, pam, pum. Buah. Estuvo bastante bien. GG. BOLUDO. 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 ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo. 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 ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? ¿Qué me estás contando, boludo? Decime, boludo. 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 BOLUDO.